¿Traes uno de Asiegua? ¿Para dónde? ¡Baila Silvestre, chinga! Mira, la morría sabe montar más que nosotros, perro. ¡Wey! Todos saben montar más que nosotros, loco. ¡Qué verga! ¿Para qué haces una morra? ¡No! Ya que vaya para el rancho, me voy a montar. Para que ir hasta el morrillo, mira. Caballo blanco. ¿Y el morrito, o qué? ¿Unos seis años? Sí, güey. No, ya me hubiera caído. ¡Uni morro, güey! Yo iba a montar mi poni, pero por la neta... Dice que el rato se lesiona y se incapacita. ¿Qué pasó? Mira nomás. De empezar la moto al barrio. La neta, me iba a montar en mi poni, pero anda malo en la panza. Me lo iba a traer, me lo iba a traer, me lo iba a traer. Me lo iba a traer, me lo iba a traer. Me lo iba a traer, me lo iba a traer pero andaba malo en la panza. Era lo más... Tú me pides el camarón Mira, ahí está mi pony Que se lo ofrece a mi compa El pony Ya lo dice Ahí está mi pony Se lo ofrece a mi camarada Ya se le vio, vas a decir Sí, güey, la neta A ver ya, avanta Esa nomás mi compa nomás Mi compa, el del caballo blanco Mira, lo jala bien Lo baila bien, lo baila bien De aquí a febrero, marzo Le pego cada semana Y el subocitario Pues échale De ahí se lo deje Como para Para no descansar Ahí está Mira, cuando fue nada Cuando La tenías llena La tenías llena De un chile ¿Qué era con los botes aquí? Sí, sí Ahí en el cantón tengo más Baila de rostro De parte de ese legado ¿Dónde está? Baila de rostro Adisoñado Te digo, vale Así fueras para trabajar Alíndame a los colgidos 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 ¿Qué pedo? ¿De qué me perdí? ¿Qué es eso? No sé. ¿Miserio? Allá va. ¿Qué es un toro? ¿Qué verga? O yo nomás sé que están corriendo. ¿O aventaron un coche para las carnitas? ¿O qué verga? Imagino que un coche. Yo creo que aventaron un coche para las carnitas. ¿Qué? Para agarrar. El que lo agarre se lo lleva para las carnitas. A ver. Mira nomás. Mi compilla. Agarraban la movida. ¿Pero qué va a correr un caballo o qué? ¿Sabes? Van a pelear gallos. Van a pelear gallos. Esa perra. Allá las bandas tocando. Arre, Lulú. ¿En serio? ¿En serio? Es video, loco. ¡Ya, me estás lave! ¡Ya, hay que tomar la foto, güey! ¡Ya, me estás lave! Me querés tomar una foto y puse en video. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Gracias por ver el video.